1 una semana que ya estoy aquí mañana y que ni filmó ni nada por el estilo regalo que le hizo la mamá de llana a la mamá de llana vamos al cumpleaños de la abuela número 96 y luego vamos a una montaña que se llama tolim tolim saboteen y estaba muy cansado una semana sin hacer vídeos ni nada ya me emocioné para hacer nuevamente vídeos así que ahí lo dejamos empezando con saboteen mañana pensamos ir a otra parte de eslovenia una parte que no conoce un castillo y una fuente de cerveza eso tiene cara que se va a ver muy bueno y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, llegamos a una parte donde ya no podemos ir en carro. Y es donde, bueno, sí podemos ir en carro, pero ya aquí decidimos que vamos a caminar un poquito para hacer algo de ejercicio en el área de Sabotín. Ya no se está terminando de vestir, se está poniendo ropa para el frío, la nieve que va a caer ahorita. Y bueno, aquí vamos. Ahorita hay un poquito de información, que es lo que vamos a leer. Ahí se los dejo con respecto a Sabotín. En resumen, es una de las montañas donde en la Primera y Segunda Guerra Mundial se disputaron mucho entre los italianos, los jugos y los alemanes. Y aquí los dejo con un poquito de información con respecto a Sabotín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, parece que nos encontramos unas muchachas de Italia, unas niñas, estudiantes. y decidieron unirse con nosotros a este hike por ahí pueden ver las vistas espectaculares bastante profundo de lugar y todo ese que está ahí es el río Xocha muy famoso por sus colores ahí les pondré otras tomas del río Xocha y en esta montaña Gora así como le llaman se dieron que es Sabotín se dieron una de las batallas más sangrientas de la era de la Primera Guerra Mundial aquí desde 1915 en mayo perdieron la vida más de 300.000 soldados muchos italianos austriacos y pues obviamente Yugoslavios o slovenos y y y Gracias por ver el video. 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 Estamos llegando aquí en una parte del castillo que tienen un camp medieval. Y bueno, ustedes pueden ver algunos Warriors, Knights. Voy a ver. Gracias. 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 Gracias.